¿Qué estás? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Es para el Christian. Es cumpleaños, tío. ¡Cumpleaños! ¿Ya tienes tres años? ¡Eh! 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 ¡Esta, vaya, de acá! Para toda la gente que aquí está en el troll y de San Diego, aquí. Para toda la gente que está en el troll y de San Diego, aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí. Aquí Fue la mano La 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 No te pierdas el culero No te pierdas el culero Ya se cayó la cumbia Yo quiero A que te voy Que rezado Algo más Switch Switch caso la muerte A bailar con las placa Lo voy a bailar No lo sé, pero ya no sé.